Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto y para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Venezuela está casi paralizada, sin los medios para producir o importar gasolina. Inclusive en la tradicionalmente privilegiada capital de Caracas, los conductores hacen gigantescas filas durante días en las estaciones de servicio Caracas, mientras soldados con cascos y dotaciones automáticas en su mayoría protegen los pocos suministros que están reservados para trabajadores y funcionarios de emergencia. Iván Herrera, un ganadero del estado Barinas, manifestó Nunca habíamos pasado peor que hoy. Estamos paralizados. Quien ya no puede remover su ganado al mercado. Antes de continuar con esta noticia los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia muy importante. Con los guardias de las estaciones de servicio, algunos conductores enfurecidos se han enfrentado y los agricultores han bloqueado carreteras al no tener combustible para cuidar sus campos en algunos pueblos rurales. Han dejado que los cultivos se pudran, mientras cerca de la mitad de los venezolanos no tienen suficiente para comer. Venezuela pasó de tener los precios más baratos del mundo de la gasolina para el consumidor, casi de un día para otro, a tener uno de los más costosos, más del doble del salario mínimo del país, 15 dólares por galón, 3,96 dólares por litro en el floreciente mercado negro. Se ha exacerbado la escasez de combustible por la deteriorada relación entre Maduro y la compañía petrolera estatal de Rusia, el que había sido su primordial socio de crudo, Rosneft. Examinar los contratos del país con Rosneft. La decisión inoportuna de Maduro, justo cuando la compañía estaba resentida en febrero, degeneró tensiones por una decisión de Estados Unidos por apoyar al presidente venezolano. Sancionó a dos de sus filiales. Como consecuencia, Rosneft dijo a final del pasado mes, ofertará todos sus activos en el territorio, que finalizará sus realizaciones en Venezuela y los dará una compañía totalmente controlada por el gobierno ruso. Aunque a pequeñas refinerías en China por gasolina y dinero, Rosneft había estado intercambiando petróleo venezolano. Otra compañía rusa puede hacer lo mismo. En teoría, sin los sofisticados sistemas de negociación de Rosneft, no lo podrá ejecutar de manera tan inmediata, lo que estrangula para el gobierno de Maduro por ahora una fuente de gasolina y fondos. Para obtener gasolina de empresarios de confianza, Maduro ha hecho esfuerzos con información privilegiada a su gobierno productos esenciales durante las épocas difíciles, quienes en el pasado han ayudado a suministrarle. En el preferible escenario, esa estrategia le ofrecería, pero haría muy poco por guardar las complicaciones constitutivo que causa la escasez. Un alivio temporal a las principales ciudades de Venezuela, director de la consultora económica ecoanalítica, manifestó Asdrúbal Oliveros, con sede en Caracas. Un 25% este año, Oliveros dijo que esperaba que la economía venezolana se redujera, lo cual sería devastador si resulta, por cierto, en tiempos de paz para una nación de la historia moderna que ya ha experimentado la máxima baja del PIB. Mientras Venezuela enfrenta la peste de la corona, la cual, según los expertos de salud, la crisis económica se sigue desarrollando, podría aplastar el ya de por sí precario sistema sanitario de la nación. El 15 de marzo, en actuar contra el virus, Maduro fue uno de los primeros líderes latinoamericanos. Desplegó una cuarentena nacional por de días después de que se asegurara la primera propagación en el país. Combinada con la escasez de gasolina, podría frenar la propagación de la infección a nivel nacional, la cuarentena y el aislamiento internacional de Venezuela hasta el 15 de abril, al menos por ahora, un número significativamente menor que la mayoría de sus vecinos. Las cifras oficiales mostraban que Venezuela tenía 181 casos y nueve decesos. Igualmente ha empeorado los problemas económicos, el cierre de tiendas, carreteras y edificios públicos en un país donde la amplia mayoría de las personas simplemente no poseen ahorros o tienen muy pocos. Manifestó Penolf, que eso no significa que estemos en guía hacia un cambio político en el cercano futuro, todo parece registrar a una situación que no es sostenible. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados, para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Compartir este video a través de redes sociales también es muy importante. De antemano, muchas gracias. Recuerden dejar su comentario en este video o un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Esto es Noticias al Día.